Hoy el morro ya se viste bien La suela roja y los lentes le ve Buen porte ya se le ve Había muchos que no creían en él Gracias a Dios el negocio se dio Hoy anda al millón No se le olvida las veces que no dormía Cuando decía jefeta algún día lo voy a lograr Al estilo escarpes al morro le gusta andar Y en Maduro un pasedad no tiene miedo de matar Y así suena su compa Santiago Jiménez Viejo Y esto es André Quintero En una Raptor en verguesa en las donas ando Con los radios y patrullando Desde Puerto Rico llegamos Allí en Dubai el mejor califa me ande a mirar Con buenas barris pa' tirar relax Un pasecito pa' la mente activar No se le olvida las veces que no dormía Cuando decía jefeta algún día lo voy a lograr Al estilo escarpes al morro le gusta andar El Maduro para su edad no tiene miedo de matar No se le olvida las veces que no dormía Y así suena salto en la mente No se le olvida las veces que no dormía ATENES sweepingo de enorme